El partido no puede terminar siendo una maquinaria electorera, tiene que ser un instrumento popular para la revolución socialista, la construcción del hombre nuevo, de la sociedad nueva, todos los días y a toda hora. Así que este sacudón era necesario, ahí están las cinco líneas, ustedes las conocen, no voy a llover sobremojado, ya Darío explicaba, ahora les corresponde a ustedes llevar más a fondo la discusión, ¿verdad?, de las cinco líneas de la cultura capitalista terrible a la militancia socialista. Y eso significa mucho, ¿saben?, eso se dice fácil, pero eso tiene que comenzar por la subjetivación, ¿no?, de los valores verdaderamente socialistas, y dejar atrás el egoísmo, ese caudillismo, esas maquinaciones de un grupito contra el otro, no, 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 nada de eso, nosotros tenemos que subordinarnos, repito, al interés de la revolución, al interés del pueblo, ahora más que nunca.